Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre las diferentes formas de pegado que ofrece el programa Excel. La función o las opciones de pegado se utilizan con asiduidad, sobre todo cuando queremos llevar datos de un libro de Excel a otro. Para facilitar el proceso de explicación hemos preparado una tabla modelo con un supuesto práctico donde tenemos en una columna el tiempo que ha empleado un grupo de sujetos en recorrer una distancia, que es la segunda columna en metros, y por último en la última columna tenemos la velocidad donde se ha introducido una fórmula que podemos ver aquí arriba dividiendo la distancia entre el tiempo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es saber si lo que queremos pegar son los valores o los valores y las fórmulas que hay dentro de las celdas. En el primero de los casos, en el caso de que yo solo quiera pegar los valores, seleccionaría el área que quiero copiar y pegar, voy al botón derecho, clico en copiar y entonces nos vamos a una celda de destino, seleccionamos una celda en blanco, nos vamos al menú de inicio dentro de Excel, en el desplegable pegar, clicamos y tenemos que irnos a la opción pegar valores. Dentro de pegar valores tenemos tres opciones. Si utilizamos la primera, vemos que el formato de los números no se ha copiado igual, no se mantiene, vemos que hay una serie de decimales que en la otra tabla no están. Si en cambio, vemos o utilizamos la segunda opción, vemos como ahora sí que ya solo se mantienen los dos decimales del formato de origen y si utilizásemos la tercera opción, mantendríamos tanto el formato de los números como el formato de las celdas, en este caso de la tabla que hemos hecho. Sin embargo, aquí, introduciendo números al azar, no me calcularía la velocidad del sujeto. Para ello, tendríamos que, en el segundo de los casos que hemos dicho, utilizar la opción copiar y pegar con el formato y el número de celdas. Para ello, volvemos a seleccionar el área que queremos pegar, copiamos, seleccionamos la celda de destino, una celda en blanco, volvemos a ir dentro del menú inicio a pegar en el desplegable y dentro de las primeras opciones, esta segunda pone pegar con fórmulas. Vemos como no se mantiene el formato de los números, pero sí que me mantendría la fórmula en el caso de que yo lo quisiera calcular, de que yo quisiera calcular la velocidad para los datos que introdujese. En el segundo de los casos, mantendría la fórmula y mantendría el formato de los números y si yo quiero mantener, como antes, el formato tanto de la tabla como de las celdas y de las fórmulas, pues utilizaría la segunda opción. En este caso, vemos como si yo meto los datos, ya me sale el cálculo de la velocidad hecho. Bien, y la última de las funciones que vamos a explicar sobre los datos que se pueden pegar es la opción transponer. La opción transponer nos va a permitir convertir un texto que está en columnas en filas y viceversa. Para ello, seleccionamos los datos que queremos transponer, botón derecho, copiar, una vez copiado, seleccionamos la celda de destino, una celda en blanco, volvemos a ir al menú de inicio, al desplegable pegar y vamos a seleccionar la opción transponer, que es esta que está aquí. Vemos ahora como la disposición de la tabla ha cambiado. Bien, pues esto es todo en esta píldora. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo explicativo.